Erraza, ¿quién es el mero bueno aquí con las salsas? Yo. Traigo la más picosa de todo el mundo. ¿Tú crees que me vas a poder ganar a mí? ¿Me estás retando? Exactamente. A mí me ganas jamás en la vida. Ah, bueno, Pantera, es un hecho. Vamos a hacer esto. A ver si es cierto. A ver si es cierto que así como cantan. Vamos a darle, ¿con papitas o qué? Dale. Bueno, ¿qué te parece si sumergimos una papa? Pa' adentro, le das y así hasta que se raje uno. Órale. ¡Vaya, vaya! ¡Sala! ¡Buenos, agarra la tuya! Completa. Pero bañala. Completa, completa. Pero bañala. Aquí nos vamos a estar batallando con... ¡Ey, ya la rompiste! Sí, no, pues la rompí, pero la agarré todavía. ¡Mierala! Una, dos. ¡Hombre, les voy a dar la idea! ¡No, no, no, no manches! Dios mío, no manches. Está muy caliente. ¿Pasamos con la boca o no? Dale. ¡Mamás no llores, mi chuy! Quiero ver la reacción en las caritas. Quiero ver quién la agrimea primero, ¿eh? A ver, enséñame que trae salsa porque yo no les creo. ¡Apúntele bien! Nada completadita, ¿eh? Sí. Van dos y dos. Van dos. ¿No hay más chicas o qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Tres! ¡Ja, ja, ja! ¿La que sigue? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdón, es mi amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Fondo, fondo! ¡A ver! ¡Ah, caray! ¡Espérate, espérate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿La que sigue? ¡Ah, perdón! ¡Ah, yo los veo muy lentos! Además de que ya se están enchilando, ¿eh? ¡Sí, sí! ¡Ya están rojando! ¿Qué onda, belladuña? No, que tú eres la mera buena. Ya te está ganando acá. ¡Está poniendo la carita! Acá el Pantera. ¡Ya, ya, ya, ya! A ver tu cara, Pantera. A ver, a ver. ¡Ah, me está andando como si nada! ¡Vámonos! A ver, a ver, belladuña. ¡Sí! ¿Quién se pone más rojo? Yo ya veo a Bellaveñas que está patinando, ¿eh? Ya, ya, ya se ve como que anda acá sufriendo, ¿verdad? ¡No, mire! ¡No, mi respeto! ¡Másticolo! No es de tiempo, es de aguante, es de aguante. Eh, era probarla, no acabársela. Se está poniendo bien dura la competencia, ¿eh? Eh, bien bañada, el Pantera, bien bañada, ¿eh? Eh, yo veo que el Pantera ya lleva más abajo el bote, güey. ¿Qué onda? Así estaba. ¿Así estaba? Sí. ¿Estás segura? Bueno, aquí está la prueba en el video, como quiera, va. Aquí está el secretario. Espérate. Ya veo el Pantera aquí y ya. No, los dos, los dos, los dos. Mira, y el Pantera ya se manchó afuera y eso lo va a empezar a picar, le va a empezar a picar, le va a empezar a picar. Sí, sí, está pasando. Punto para Belladueñas, porque no se ha ensuciado. ¿Qué onda, qué onda? A mí además es que le sirvieron barbecue, güey. ¿Sí, verdad? Sí, sí. ¡Pruébale! ¡Pruébale para que vean! Voy a probar un piquito, más para ver si está picoso. A ver, a ver, a ver. Mi compañero va a probar barbecue. ¡Puera, compañero! ¡Barbbecue! ¡No, gracias! Acá ya tomó agua y le pidió permiso. ¿Qué onda, qué onda? No, hombre, no, manches. Es que está bien condimentada, ¿verdad que sí? Está muy caliente. A ver, ¿qué onda? ¿Seguimos con el reto o ya le paramos? También. ¡Vámonos! Ok, sí, seguimos. ¡Ay, carajo! Yo creo que de aquí en adelante que no tomen agua. Sí. Yo opino, ¿verdad? ¡Cállate tú! Con agüita hasta yo, ¿verdad? Yo creo que sí, con agua hasta el papa, ¿verdad? ¡Ay, hijo de eso! Hombre, no le hacen nada. Yo veo que el Pantera está sufriendo más, güey. Sí, es lo que digo. Yo veo que bella. Es que no hace muchas expresiones, güey. Es del montaje. Pero, mira sus ojos. No llores, bella. No llores. A ver, voltee los dos. ¡Ven, Pantera! Ven, Pantera. A ver, peguen la cara a ver quién tiene los ojos más llorosos. ¡Ven! El juego del fútbol es normal. ¡No la chinges! ¡No, no, no! ¡Vete! ¿Está bien? ¡Mira! Ahí vas tú, los ojos. Está llorando. Está llorando. Está lagrimeando. A ver, a ver quién tiene más lágrimas. A ver, voltea. ¡Ay, hijos! ¡Eh, pero yo me las pinto! ¡Ja, ja, ja! A ver. ¿Qué pantera? Me las pinto ahí. ¡Ay, calma! Están igual, van a igual. Están frescos, están frescos. Lo que pongo que la calza va acá va bañada. ¡Ahí te encargo la salida, compañero! Oye, literalmente esta es la más picosa, güey. Sí, es la más. ¿De qué estará hecha, cabrón? Ya se van a acabar el botecito, güey. ¡Eh, si no es caldo, no es caldo, güey! ¡A la madre, güey! ¡No, no les haces de nada! ¡El pantalón! ¡Ahí, cabrón! ¡Ahí, cabrón! ¡A la madre! Se la van a acabar. Luz, ya, es la millón. Están bien enganchados, es que... ¡Güey, no siente nada, güey! ¡Güey, que pica! ¡A ver, honestamente! ¿Cómo está la salsa? ¿El 1 al 100? ¿Qué tan picosa está? Está fea. ¿Fea de que muy picosa? O sea, sabe mal. Sabe mal. Y picosa del 1 al 10, de picor. Yo le siento como un 8. Un 8. Un 8. He probado peores. Sabe mucho a vinagre. Sabe mucho... ¿Qué es macín? Sí. ¡Papaya mancha! Pero, hay que darle. Chiste es no botarle a mi yo. ¿Cuántas llevamos? ¡Uy! Ya, perdimos la cuenta. ¡Más de 10! Yo creo que... Yo no le voy a ir contando. ¡Ay, la clase! No sé, yo no sé, yo no sé. Pero, ya se está ahogando. Espérate, espérate, espérate. Te vas a hacer con una más. Espérate. A ver, que uno le dé al otro. ¡Aaah! No, ya, bueno. No, ya, bueno. No, me respeto con los dos. Yo lo trabé tantito y estoy bien enchilado. Sí. A ver, ¿tú qué opinas? No, yo la neta, mi respeto es para los dos contrincantes. Siento que Bellasueña se está bloqueando. Está aprovechándose de su seguridad, de su integridad. Se le ve en una sola pieza. Pero, la verdad es que siento que ya le está... Por dentro está sufriendo. Ya está cascabeleando. Por dentro está cascabeleando. ¿Qué opinas, baby? ¿Qué opinas, baby? A ver, tú, ¿qué opinas, baby? Yo siento que, este... Yo veo sufriendo más a Bellasueña. No, no... Sus ojos. Su mirada la veo más como que más... Es callada. Tímida. No se entiende. Tiene la mirada. Y el Panther, pues yo lo conozco. Es mi gallo, güey. Yo sé que no va a perder. No viene a perder. No viene a perder. Oye, se ríe para no llorar, ¿verdad, güey? Sí, sí. Y veo también que está tomando más agua. Ya ha perdido, compadre. Ya tú, muerto, ya ha perdido. Te está rajando. Mira, quieren parar. Una papota. Una papota grande. Oye, dueñas, pues ya todos dicen que va ganando el Pantera. ¿Esa? No, está muy grande. No, es doble. ¿Esta? Esa, esa. Hay que mancharlo a seguir a todo acá. No, me está loco. No, yo hubiera tirado las toallas. ¿Qué hubiera tirado las toallas? Ya le están pensando. Si van a la par, van a la par de las mismas, pero ya está. No, el Panther es el gallo. Es el gallo. Yo creo que ya que se le acabe, ¿no? Pero dijo ella que el tuyo traía menos salsa. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Por lo pedo, güey. Quiere ganar, güey. Pero pedo. ¿Qué es lo de egos en este momento? A ver, al final vamos a checar bien el video porque están diciendo que el del Pantera tenía menos salsa que el de Belladueñas. Y el Pantera acá convenientemente está diciendo que cuando se acabe. O sea, Belladueñas se quiso competir con un Big Fashion. Sí, pues. Tiene bien entrenado. Aguas. La morra de la salsa. Déjame ver el tamaño de la papa. Está más grande la mía, espérate. Ah, chiquita. No, el Pantera es el de Belladueñas. Chale. Yo creo que aquí en adelante que ya no tomen agua, va. Porque se enchilen ahora sí. ¿Retiramos agua? No, te creas. Yo creo que va a haber que pedir una salsa más picosa. O ya no hay más picosa. Esa es la más picosa. Ah, no trae nada para estos chavos. Estos están en otra liga, vato. No, no, carajo. Yo la verdad nunca había visto a Belladueñas comer picante. Bueno, no se hubiera que tuviera ese poder oculto de comer mucho picante. Ahorita, ya que te estoy viendo, la verdad, pues se iguala con el Pantera. El Pantera es la persona que yo conozco que come mucho chile. Le encanta el chile. Yo les voy a ser muy honesta. A mí no me está picando mucho en la boca. Pero aquí siento... Porque se siente mucho aquí. ¿Por qué? Porque ya es demasiado picante lo que le hemos metido. Porque hay una papita que con una papita que tiene. ¿Quién va a tirar la toalla primero? Pregunta. ¿Quieres ir al hospital, compa? Porque yo no lo voy a parar. Un empate. Vámonos al hospital. ¿Seguro? ¿Seguro? No, no manches. Empate. Lo que empezó como un video. Bueno, yo le puedo dar. No, hombre, no manches. El desempate tiene que ser con la salsa de Tijuana. Esto se está poniendo serio. Raza, pues va a haber segunda parte. Vamos a dar un empate. Para el desempate. Porque yo no quiero que suban a mi rey. ¡Eja! ¡Ey! ¡Qué caballeroso es Pantera! ¿Eh? Vámonos por el empate. El reto del aguachino de la pico de todo el mundo. ¡Ándale! ¡Vámonos! Bueno, pues los dos hicieron un buen trabajo. Vieron un bajón. A ver la reacción. A ver si lo vó bien. Él ya va por el segundo vaso. Bueno, bien sudado al mi compadre. Yo tomo un chingo de líquido. A ver cómo se ven. ¡Echale! ¡Sí! ¡Ay, sí! Está bueno, Raza. Ahí lo dejamos. Pues quedamos en empate. Te espero en la parte dos. Para ver quién saca el desempate. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscribete!